Hola que tal, yo soy Pedro Ogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en plan invierno, es la primera misión de Halo Reach, su tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerla en legendaria. Siendo honestos, yo quería subir la guía de Halo 5, solo que no encontré mi capturadora. Así que mientras la encuentro, vamos a hacer la guía de Halo Reach. Esta guía no va a ser sencilla, para guía sencilla ya está la guía de 3 horas que hice hace unos meses, o hace un año casi. Sí, sí, hace un año creo. Entonces, esta cosa va a ser difícil. Ok, voy a cubrir trucos y struts avanzadas que Top Runners hacemos. Entonces, esto solo es para los que quieren ya saber si va bien el Reach, o sea, no es para novatos. Sí, entonces una vez dicho eso, vamos a darle. Halo Reach es mi juego favorito, al parecer. Así que vamos a hacer todo como debería de hacerse. Vamos a bajarnos rápidamente de aquí, vamos a iniciar el sprintar y vamos a intentar hacer unos slideoms. Aquí hay uno, y después puedes intentar otro acá. Aquí puedes evitar una animación de recibir daño simplemente si te agachas justo en el frame perfecto. Aquí deja de correr más o menos a esta altura, aunque tengas todavía sprint porque lo quieres tener para poder subir aquí. Y después brincar para acá. Ok, esto que acabo de hacer no es fácil. Entonces te voy a dar una explicación de qué tranza con todo esto. Vas a brincar a esta piedra. Vas a brincar a esa línea negra que está ahí más o menos aquí. Y después únicamente vas a sprintar y vas a subir mágicamente. Eso es todo. Después puedes hacer lo que expliqué en la guía de noobs, que básicamente es hacer esto. Brincas en la barrera, te agachas y te mueves. Ah, de hecho eso no lo expliqué, ¿verdad? Simplemente corre, brinca, agáchate y vas a caer aquí. Vas a seguir agachado, no te desagaches. Y mientras estás agachado, te mueves así. Bastante fácil. ¿Qué puede pasar si fallas, te caes? Tienes que estar siempre agachado, ¿ok? La manera como yo lo hago ya es de tener memoria muscular. Simplemente corro y... Ahí se tragó mi input de brincar, si no me equivoco. O simplemente no brinqué, cualquiera de las dos. Corro, memoria muscular para saber en qué momento brincar y simplemente irme moviendo. Puedes practicar cualquiera de esos dos. Vamos a brincar ahí. Este es un brinco y agacho, por cierto. Me brinco, me agacho. Y ahora aquí puedes correr y brincar directamente a esta piedra que está acá. El problema es que si... Yo por lo general ya no tengo sprintar en esta sección. Entonces lo que yo siempre hago es esperar a que se recupere mi sprint. Más o menos vendría así. Y entonces corro aquí, caigo y brinco directo. Brinco para acá. Y después ya sabes, voy haciendo el parkour clásico. Ahí está, bueno, ahí me da el punto de control. Este parkour simplemente es... Ya lo has visto en diferentes speedruns. No es muy complicado. ¿Qué pasa si te caes? No te preocupes. Si te caes simplemente vienes por aquí abajo. Brincas aquí. Brincas para acá. Este, por favor, brinca. Y después brincamos hacia acá. Este igual puede que se complique. Simplemente corre y brinca. Y ya está. Es un ramp jump. Tienes que tener velocidad y brincar justo cuando choques con la pared para poder llegar. Aquí brinco y me agacho. Cuidado que hay una barrera elástica que no te deja avanzar. Y ahí hay un wall clip. Este clip que se hace ahí, solo se puede hacer con... Bueno, se puede hacer con los dos. Tanto con control como teclado de mouse. Pero es bastante avanzado. Porque la manera en como se comporta el Falcon depende de toda esta ruta que estemos haciendo. Entonces, vamos a ir por el Falcon consistente. Que es el que se hace en full game. Y algún día te explicaré cómo funciona el wall clip de allá. Vamos a venir por aquí. Simplemente en la pared invisible. Esto aquí no hay pierde. Matamos a ese sujeto. Venimos por acá. Y aquí puedes usar la magnum o el arma de ese sujeto. Simplemente lo que quieres es darle... Es matar a ese sujeto. Y también vas a matar a este Grunt. Una vez muere ese Grunt, ven por aquí. Y ahora... Si ese Grunt tiene pistola de plasma, ya la armaste y puedes hacer esto. Si este Grunt no tiene pistola de plasma, puedes venir hacia acá y ver si este vato tiene pistola de plasma y agarrarla. Si los dos tienen aguijoneador, es reset. Tal cual. Necesitas pistola de plasma de al menos de estos dos. Hay otra manera de sacar una pistola de plasma, pero no la recomiendo honestamente. Porque estamos en legendaria y ese strat no se hace en legendaria. Debes de estar loco. Se hacen fácil. Y después, tal vez igual le expliqué. Ahora, como este sujeto tiene pistola de plasma, venimos por acá. A la altura de esta cosa, vamos a brincar y agacharnos. Con esto vamos a escuchar el diálogo de jefe. Ese es un excelente inicio. Si no lo escuchas, vas mal. Ve tu radar. Ve tu radar. Y en cuanto aparezca un enemigo, brinca. Y ven por aquí. Y lo que vamos a hacer es dispararle al Falcon. Gracias al parkour que hicimos al principio, este Falcon es robable. Aquí, en esta sección. Si no, tendrías que hacer el Falcon que te expliqué en la guía de noobs. Para que este Falcon se abra, debe de caer boca abajo. Entonces, aquí aunque oprima el botón para bajar a alguien, no va a funcionar. El Falcon tiene que caer boca abajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bastante fácil. Este timing depende del grunt al que mataste. Yo como maté al cercano, como conseguí la pistola de plasma del primer grunt, ya no tengo que hacer la otra strata. Es que no sé cómo explicarlo. Si mato a este, el Falcon se mueve más rápido. Si mato al de allá atrás, el Falcon se mueve más lento. Así es como funciona. Entonces, vengo aquí. Y como sé que es un Falcon rápido, tengo que aplicarme y disparar cuando acabe carajo. Justo cuando acabe carajo, tengo que disparar más o menos cuando diga contacto. El primer contacto es cuando tengo que disparar. Por cierto, este timing es distinto en fácil. En fácil, tú tienes que hacer un timing distinto. Si te das cuenta, mientras yo estoy haciendo esto, lo que hice fue caminar hacia atrás. Y esto es porque cuando yo paso esta línea, cuando yo paso una línea invisible que hay aquí, el Spirit llega. Ok, aquí lo que hacemos es que cae boca abajo. Y ya lo podemos robar. Falcón, por favor. Lo robamos y somos inmortales aquí. Ok, así de sencillo. Aquí no te quieres tardar porque ya viene el Spirit. Entonces vamos a hacer esto rápido. Le damos la vuelta, lo robamos. Y ahora, ¿cómo robar? ¿Cómo hacer el salirnos del mapa con este sujeto? Vamos a venir de este lado. Y quieres esperarte a que ese sujeto baje. Ahorita, como ya yo lo tengo abajo, pues no va a salir. Bueno, sí va a salir. Te vas a quedar aquí flotando. Si llegas muy rápido, te quedas aquí flotando y esperas a que el Spirit baje. Una vez el Spirit baja, tú te acercas hacia él más o menos en una línea sobre esos árboles que tengo abajo y él se va a empezar a mover. Tú sigue la misma línea y te vas a poder quedar atorado en él más o menos así. Más o menos así. Y lo que quieres es quedarte atorado así. Una vez estás atorado, él va a volar y te va a sacar. No tiene pierde el salirte con el Falcon. Ok, simplemente venimos por aquí. Ignoramos a todos, somos inmortales. Aquí como ya voy tarde, lo único que voy a hacer es volar sobre la línea así. Así en esos árboles. Me freno un poco para no irme tan rápido. Y aquí como ya más o menos sé en qué altura está el Spirit moviéndose, voy a salir. Esto depende mucho, por cierto. El movimiento de esa nave depende de hacia dónde tú estés viendo. Entonces no lo veas. Siempre tienes que tomar el mismo ángulo. Entonces vengo por acá, paso sobre esos árboles. Se empieza a mover y yo me coloco aquí. Y nunca lo veo. Si te das cuenta, siempre estoy como de lejitos. Y ahora lo que hago es atorarme de lado. Esto asegura casi siempre de que vayas a salir. Y listo, salimos. Una vez salimos, vas a volar hasta 300. Vas a subir hasta 400, perdón. A mí me gusta subir hasta 500, pero puedes hacerlo en 400 y cacho. O sea, sube hasta 400. Porque aquí ya hay una pared invisible. Entonces más o menos a 400 vas a volar. Vas a venir por aquí volando. Y justo cuando vas a ver completamente hacia abajo. Y cuando tu trompa más o menos esté por ahí. Vas a girar y empezar a caer. Y echarte de reversa. Vas a activar a todos estos enemigos. Y vas a matarlos a todos. Ahí siempre hay un grunt. Ahí siempre hay un yakal. Este, por favor, muéranse todos. Tienes que saber cuántos enemigos son. Son aproximadamente, son 8 enemigos si no me equivoco. Vas a matarlos a todos. Importante, matar a todos los enemigos que hay aquí. Y una vez estás eso, lo que hay que salir. Bloquea altitud. Me bajo. Me subo de nuevo. Y me sale este mensaje. Aquí me quedaba este sujeto vivo. Ok, ahí está. Lo que puedes hacer una vez que matas a todos. Es volar hasta aquí. Y hacer exactamente lo mismo. Ok. No importa en dónde te bajes. Pero en cuanto tú te bajes. Este, va a proseguir el nivel. Entonces lo que nosotros siempre hacemos. Es simplemente. Me bajo a mitad del aire. Y luego, luego giro y me vuelvo a subir. Pero quieres estar suficientemente de tiempo afuera. Para que el juego. Te registre. Te registre que estás afuera. Entonces esto es algo que podrías practicar. Simplemente bajarte. Y subirte de nuevo. Así en medio del aire. Lo que quieres es que el juego registre. Que estás afuera del falcón. Si lo haces muy rápido no te va a registrar. Ahora aquí simplemente venimos por acá. Y volamos. Más o menos a la altura de 200. Y venimos hacia acá. Y activamos. Ahora, como nosotros hicimos. La salida del mapa. Con la primer nave. Como lo hicimos nosotros. Esto va a ser mucho más fácil. Porque va a haber. Este, no te vas a teletransportar. O podemos usar el método de Seclusive. Que es volar básicamente hacia acá. Vuelas completamente hasta acá. Para activar otra zona de carga. El chiste es que. Cuando tú golpeas una zona de carga. Lo que ocurre es que desactivas. Deja de existir el espacio. Deja de existir aquí. Entonces se me olvidó. Vamos a matar aquí. Yo recomiendo bastante. De que si tú ya haces el Out of Bounds. Que yo hice. Nomás vuela hacia acá. Y te vas a evitar de problemas. Simplemente. Activas esto. Y listo. Y deja de existir. Esa zona. Como puedes ver. Este. Si tú haces. Cualquier otra salida del mapa. Esto se te puede complicar más. Porque va a haber una zona de teletransporte. Y tienes que hacerlo con más cuidado. Pero yo recomiendo bastante esta forma. Bastante fácil. Ya no existe. Ahora venimos por aquí. Venimos aquí. Nos quedamos aquí esperando. No cruces ese arbusto. No lo quieres cruzar aún. Vamos a venir por aquí. Y vamos a ver hacia allá. Cuando vienes Spirit. Una vez que es seguro ya venir aquí. Cruzamos por acá. Y como puedes ver. Aparecemos de nuevo esto. Y nos acabamos de evitar toda esta pelea. Bastante. Bastante fácil. Ahora simplemente. Me bajo aquí. Para agarrar esta granada. Me bajo aquí. Para agarrar esta otra granada. Y como puedes ver. Ya tengo dos granadas. Y aquí hay una tercera. Lo vamos a usar. Para hacer el truco de las tres granadas. Esta cosa es. Es algo que yo descubrí. Pero. No sabemos cómo funcionaba. Recientemente se descubrió. Y lo que vamos a hacer. Es retrasar un checkpoint. Para que cuando aparezca un checkpoint. Esta pared invisible. Que está aquí desaparezca. Ok. Entonces. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Que Cat. Este. Digo hasta que desaparezcan todos. Estos se van a morir. El cielo va a cambiar de color. Y cuando eso ocurra. Una granada. Otra granada. Si te das cuenta. Me espero hasta que exploten. Y como ocurre eso. Como puedes ver. Ya puedo cruzar ahí. Porque ya no existe esa pared. Gracias al punto de control. Venimos aquí. Activamos esto. Y esto. Igual de sencillo. Uno. Dos. Tres. Ahora. No avances mucho. Si te das cuenta. Yo me quedo aquí parado. Y el Elite no avanza. Pero en cuanto yo me acerco. Así. El Elite se mueve. Y va a quererse ir. Entonces. Tú quédate siempre. Nada más aquí. Avanza tantito. Para activar el Elite. Y dispara desde. Desde atrás. Esto es igual. Como lo expliqué en la guía. Lo que quieres es matar al Elite. Si ves que el Elite se mueve. No te preocupes. Él va a regresar por ti. Aquí ese vato ya no tiene vida. Entonces. Yo veo que es seguro avanzar. Para que en cuanto se muestre. Lo de Headshot. Aquí vamos a avanzar matando. Aventando granadas. Es otra de las opciones. Vamos a lanzar una granada ahí. Para matar a la mayoría de los Grounds. Que están aquí. Bien. Vengo aquí. Lanzo una granada ahí. Brinco para acá. Brinco me agacho. Wow. Mi granada no sirvió de nada. Entonces no pasa nada. Lo que quieres es matar a todos estos sujetos. Y vamos a matar al sujeto de la espada. Bastante sencillo. Y ahora vamos a venir para acá. Y activamos esto. Aquí hay una pared invisible. Una barra elástica. Que no te deja regresar. Esto es por el truco que hicimos. De salirnos con el Falcon. Entonces. Una vez entras aquí. Tienes que matar a todos estos enemigos. Para acabarlo. Si algún enemigo queda vivo. No vas a poder acabarla. Ok. Pero básicamente. Esto es plan de invierno. En legendaria. Con las técnicas avanzadas. Puedes acabar esto. El récord mundial es de menos de 5 minutos. Aunque tú hagas menos de 6. Yo consideraría que es un buen tiempo. Así que bueno. Gracias por ver. Y ya sabes. Nos vemos a la próxima.